Ha sido derrota del conjunto americano 1 por 0 a manos de Cerro Porteño en el país de Paraguay y con este resultado el conjunto de los Diablos Rojos acaba de ser eliminado de la Copa Libertadores. Ya con América, son 3 los equipos eliminados de Copa Libertadores y estaría faltando Atlético Nacional el día de mañana, que de ganar se clasifica, pero de perder o empatar acompañaría a Santa Fe, a Junior y a América de Cali el día de hoy. Vamos a analizar el compromiso, hoy América tenía que ir por todo por la victoria y lastimosamente no se dio. Desde los 5 minutos, una pelota que cambian de costado, que baja bien ese muchacho Jiménez, que le pega hasta sin ángulo. Digo, yo también tiene responsabilidad Torquiñones y yo no le puedo echar la culpa a Graterol por el gol. Es una gran anotación del conjunto de Cerro Porteño. Si yo miro las estadísticas, veo una posesión absoluta de América, un 64% contra un 36%, 12 remates a portería del conjunto de los Diablos Rojos, intentó por todos los medios, pero la pelota no quiso entrar. Y esto no es de posiblemente ni oportunidades creadas, esto es de la efectividad. Y hoy América no tuvo efectividad en el partido que tenía que ganar. Este era el partido que América tenía que ganar. Este era el partido donde América tenía que salir a jugarse la hegemonía, la jerarquía, la berraquera. Pero lastimosamente, una América con más de lo mismo. Una América con muchos defectos en la mitad del campo. Una América con muchas falencias en la parte posterior, sobre todo por los costados. Porque por ahí es donde el equipo de Cerro Porteño le supo hacer supremacía. Y es un equipo que todos sabemos que en el juego agrio es muy fuerte, que en el cambio de bandas es un esquema y es una filosofía del fútbol paraguayo. De banda a banda, mandar la pelota. Eso no es nuevo. Y eso lo tenía que haber estudiado muy bien el profesor Gerson González, técnico interino que por cierto ya Juan Carlos Osorio se va a poner al frente del equipo. Rescatemos algo positivo, pues, para que no se vaya tan triste luego de esta crónica. América clasifica Copa Sudamericana. Esperemos en Copa Sudamericana el profesor Juan Carlos Osorio con los jugadores que seguramente van a llegar. Y un nuevo funcionamiento en América puede hacer una buena campaña de América en campeonato internacional. Pero lo de hoy, fracaso en Copa, fracaso en la Liga Colombiana, hoy es un rotundo fracaso para América. Usted dirá, Juancho, hay Copa Sudamericana, sí, el contentillo, el contentillo. Para mí, no es nada más. Hoy América perdió su partido, partido que tenía que ganar, y acompaña, como le digo, a Santa Fe y a Junior. No siendo mal le digo, Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. No siendo mal le digo, Dios me lo bendiga.